La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Eduardo Saluana, él es congresista del Perú. Congresista, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Señorita, muy buenas tardes, gracias por la entrevista y un saludo cordial a los hermanos ecuatorianos. Muchísimas gracias. Congresista, mientras leía sobre lo que está sucediendo en Perú, revisaba algunos datos sobre sus declaraciones. Usted mencionó que el expresidente está haciendo su juego político y actuando con mucha irresponsabilidad. ¿Es acaso el expresidente quien ha alentado los actos de violencia que hoy vive Perú? Lo que sucede, señorita, es que aquí en Perú los hechos políticos se han sucedido de esta manera. El presidente o el expresidente Pedro Castillo, el día 7 de diciembre, de manera totalmente sorpresiva, dirigió un mensaje a la nación, declarando la disolución del Congreso, la reorganización del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional, y señaló que declaraba un régimen de excepción, que iba a gobernar por decreto ley, y declaró un toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. O sea, es un clásico golpe de Estado que en América Latina estábamos acostumbrados, pero hace unas décadas. Evidentemente era un acto ilegal, anticonstitucional, porque la constitución política del Perú solo faculta al presidente a disolver el Congreso en los casos que éste haya negado la confianza a dos gabinetes ministeriales sucesivos. Entonces, como usted entenderá, era una decisión completamente a la margen de la ley, y que no tuvo el respaldo de ninguna entidad pública, al contrario, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y las entidades públicas constitucionalmente autónomas, inmediatamente se pronunciaron, al igual que los partidos políticos, y el Congreso procedió a poner a votación una moción de vacancia, que obtuvo 101 votos de 130, incluidos los propios congresistas del partido por el cual el presidente llegó al Congreso. A la presidencia de la República. Luego de eso, él ha sido detenido en flagrancia por varios delitos, según nuestro Código Penal, y lo que ha sucedido de ahí es una situación de violencia, y lo que ellos están informando al interior del país, de que ha habido un golpe de Estado, de que la presidenta Boluarte es ilegítima, que es una usurpadora, y han convocado a la ciudadanía, a las calles, a protestar, y ha generado ya, lamentablemente, ocho peruanos fallecidos, y destrucción de propiedad pública y privada en varios sitios, toma de puertos, quema de comisarías. Entonces, creo que el presidente, en vez de actuar como un líder responsable, y llamar a la calma, a la concordia, y ver que esto siga un proceso político y penal normal, y ejerce su derecho de defensa, él con esos llamados, lamentablemente, está generando una situación de caos y convulsión a nivel nacional. Y considera usted que ha sido, tal vez, también el Congreso uno de los mayores obstáculos de gobernabilidad para los presidentes en el Perú, sobre todo por lo que yo decía al inicio, ¿no? ¿Seis presidentes en cuestión de cuatro años? Señorita, mi obligación es actuar con absoluta objetividad y realismo, ¿no? Y tengo que reconocer que el Congreso tiene, en gran medida, o una parte de responsabilidad en esta crisis política, este Congreso y los anteriores, ¿no? Lamentablemente, hubo desde el principio un sector del Congreso que era totalmente opositor a la gestión del presidente Castillo. Hay un sector que acusó o denunció un fraude electoral que jamás hubo. Mi partido, Alianza para el Progreso, un partido de centro, no compartió esa premisa, esa aseveración. Nosotros reconocimos al presidente Castillo, en cuanto el jurado nacional de elecciones reconoció y lo declaró como ganador, pese a que nosotros habíamos apoyado a la otra candidata, porque considerábamos que, pese a los defectos, era una candidata que garantizaba democracia y más estabilidad. Sin embargo, la votación dio por ganador al presidente Castillo y nosotros reconocimos esa elección. Luego de ingresado al Congreso, en agosto, septiembre, en octubre, se presentó una primera moción de vacancia, que nosotros tampoco respaldábamos porque no tenía fundamento constitucional. Era impensable que apenas dos, tres meses de iniciar un gobierno se esté planteando la vacancia de presidencia. En ese sentido, ha habido un manoseo, y ha habido una utilización, hasta cierto punto, indebida de una figura que es de naturaleza constitucional, sí, pero es excepcional. Lamentablemente, posteriormente, en marzo, se volvió a presentar otra moción de vacancia. Y nosotros tampoco respaldamos esa moción. ¿Y sobre todo? Entonces, ha habido, sí, un sector de una oposición muy severa, muy dura, muy intolerante, que ha contribuido, sin duda alguna, que este escenario o esta crisis política se desencadene de esta manera. Y a esto le podemos sumar, pues, que también el expresidente Castillo no tenía una representación en el Congreso, ¿no? Yo le tendría que sumar, además de eso, lo que usted bien señala, que paralelo a eso, el presidente Castillo estaba haciendo una gestión desastrosa, que está destrozando la economía, y además de ello, con indicios evidentes de corrupción. Hay una acotación sobre ese tema. Aquí el Ministerio Público es autónomo, es independiente, le ha formado, le ha abierto seis carpetas fiscales por graves casos de corrupción, donde están involucrados sus propios familiares, sus propios sobrinos, su secretario personal, a quien se le encontró veinte mil dólares en la oficina, en su oficina de Palacio de Gobierno. Entiendo los temas de corrupción, congresista. Los prófugos, es decir, a la incompetencia se sumó la corrupción. Y lógicamente, incompetentes, hemos tenido en la historia peruana muchos jefes de Estado, pero lamentablemente esto se suma, lo que no podemos aceptar, que es un nuevo presidente vinculado a actos de corrupción. Nosotros en Perú tenemos un presidente preso, un presidente que se suicidó, otro presidente que estaba con domicilio, con detención domiciliaria. Entonces, lo que menos la ciudadanía en el Perú puede aceptar ahora es un presidente vinculado a estos temas. Entonces, además de no tener una bancada propia, entonces todo eso fue, de alguna manera, un cóctel bastante negativo para su estabilidad y su continuidad en el gobierno. Y la salida que él prefirió fue pretender dar un golpe de Estado que ya desencadenó su destitución. Sobre uno de los puntos que usted manifestó, dijo, el presidente Castillo estaba haciendo una administración desastrosa, haciéndole mucho daño a la economía. Sin embargo, yo leía que a pesar de la crisis política, la economía en Perú muestra crecimiento sostenido en las últimas décadas. Bueno, no es solo de este gobierno, ¿no? En las últimas décadas y una reducción de la pobreza de alrededor del 15% de acuerdo con datos del Banco Mundial. Perú registra una relación entre deuda pública y Producto Interno Bruto, el PIB, relativamente baja, reservas internacionales considerables y un banco central confiable, eso dice el Banco Mundial. ¿Cómo explicamos entonces ese avance o ese mantenimiento de la economía pese a esa crisis política tan tremenda? Sí, es cierto lo que usted dice, señorita. Lo que pasa es que el Perú desde hace 20 años ha empezado una serie de reformas económicas, la constitución del 93 que se pretende cambiar y que se plantea una asamblea constituyente que es el discurso principal de un sector de la izquierda peruana, ¿no? La refundación de la república, etcétera, etcétera, ese discurso que ya se ha repetido en otros países de Latinoamérica con resultados desastrosos, esa constitución le otorgó al Banco Central de Reserva y generó principios de estabilidad macroeconómica que en buena hora se han mantenido. El déficit fiscal, el tema de la deuda externa, el tema de la emisión monetaria, la política monetaria está a cargo del Banco Central de Reserva del Perú sin injerencia alguna, sus directores no son elegidos por el Poder Ejecutivo, entonces, eso ha generado un nivel de confianza en el empresariado nacional y extranjero que ha venido a invertir en el Perú, tenemos grandes empresas vinculadas al tema minero, el Perú es un importante productor polimetálico, es el segundo, tercero, el segundo mundial en cobre, el tercero en zinc, es un gran productor de oro, de estaño, entonces, el Perú ha generado también una economía agroportadora importante, muchos departamentos de la costa, tiene firmado TLCs con más de 20 países, exportamos, liberado de impuestos a los Estados Unidos, Europa, a Corea, a Japón, entonces, tenemos una economía más o menos diversificada, entonces, esas, esos sólidos cimientos económicos, macroeconómicos, es lo que permite que el Perú se haya mantenido pese a esta gestión realmente negativa del presidente Castillo, las proyecciones para el próximo año y ahorita del Banco Central de Reserva de crecimiento de la inversión privada que es el motor de la economía, es de cero por ciento, las expectativas económicas son pésimas, hay un decrecimiento de la convocatoria laboral formal, hay empresas que están cerrando, millones de capitales de peruanos que han sido llevadas al exterior, porque un día se dice una cosa, se cambia, hay un promedio de ochenta ministros en un año y medio, ciento cincuenta viceministros, directores y gerentes de las principales entidades públicas se cambian a cada rato, gente incompetente que se dedica a los públicos por el manejo y la implicancia política, la afiliación política y el reparto de votos de poder de los grupos que llegaron con Castillo a la presidencia. Eso es lo que está sucediendo en el Perú, entonces, obviamente, no puedo dejar de mencionar que efectivamente pese al crecimiento económico hay desigualdad, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar por los sectores mayoritarios de la república, pero solo eso se consigue haciendo reformas políticas, reformas económicas, mejorando lo que estamos haciendo. Y en la lucha contra la corrupción definitivamente. Ahora, el congresista... Eso es lo que lamentablemente el presidente Castillo no entendió y hoy el golpe, pretendió dar su golpe el siete de diciembre. Si me permite, me gustaría, antes de despedirnos, poder hablar sobre el adelanto a elecciones que planteó la actual presidenta. ¿Cuál es el proceso correcto que se debe seguir en el Congreso justamente para lograr adelantar las elecciones aún más de lo que ya había dicho en un inicio la presidenta? Sí, lo que ahora la ciudadanía entiende, un sector de la población entiende de que ha habido un golpe de Estado, de que se le ha desfenestrado de manera ilegal al presidente, porque eso es lo que ellos han estado sembrando en los últimos meses, ¿no? El presidente Castillo ha estado viajando por todo el país con suministros, indicando que lo quieren sacar, que los ricos del Perú le quieren sacar, que la clase dominante, que doscientos años. Ese es el discurso que han repetido y han logrado influenciar en un sector de la población, ¿no? Aquí lo concreto es que la vacancia se ha generado porque él pretendió dar un golpe de Estado y en el Perú no estamos dispuestos a superar este tipo de actitudes para llamar a elecciones adelantadas. A la democracia, bien o mal, con sus defectos y virtudes, nos ha ayudado en los últimos veinte años que hemos tenido estabilidad, cuatro o cinco presidentes constitucionales que han terminado su periodo, hemos logrado el crecimiento que usted ha señalado muy bien. Ahora, la crisis política nos pone en este momento y creo que es lo correcto en este momento, sin embargo, tiene que darse con reformas políticas y reformas electorales. El caso contrario, de acá dos años nuevamente, cuando el presidente o no tenga mayoría o no es de agrado de un sector, nuevamente se va a pedir vacancia presidencial como lo pidieron en la forma que le expliqué, de manera incorrecta, o otro sector va a pedir que se disuelva el Congreso. Eso no tenemos que repetir, tenemos que mejorar, reformar nuestro sistema político. ¿Y cuál será la salida de la crisis mientras se soluciona el tema de adelanto de elecciones? con una población de más de treinta y cuatro millones de habitantes, se puede comparar con su país, ¿no? Yo he sido diputado en mil novecientos noventa y ese tiempo éramos ciento ochenta diputados y sesenta senadores, o sea, teníamos doscientos cuarenta representantes cuando en el Perú habían veinte millones de habitantes y ahora no somos ni la mitad. Se da cuenta, entonces hay una subrepresentación, el sistema de elección, la renovación por tercios, los periodos, la renovación a mitad del del mandato presidencial, hay que hacer representaciones muy mucho más pequeñas, por ejemplo, yo soy congresista de un de un departamento que tiene trescientos mil habitantes, soy el único congresista, es un departamento de ochenta y cinco mil kilómetros cuadrados, representa a toda la región, no a un distrito o a una provincia determinada, entonces no hay una vinculación directa con los electores, entonces sí, nosotros estamos de acuerdo, vamos a a una renovación, a unas nuevas elecciones, pero dentro de los plazos que corresponden, ¿no? Eso es. Hay sectores que piden o inmediato, que se vayan mañana, la 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 de acá unos meses, pero hay que seguir un procedimiento, porque se tiene que evaluar el tema del padrón de electores, los partidos políticos tienen que hacer elecciones primarias o las elecciones internas, el el curado luego tiene que que. Y los tiempos alcanzan o no alcanzan para hacerlo en diciembre de dos mil veintitrés, como lo dijo la presidenta. ¿Cómo dice? ¿Alcanzan o no alcanzan los tiempos entonces para adelantarlas aún más para diciembre de dos mil veintitrés, como lo dijo la la presidenta? Sí, podría, podría ser el forzando hasta el dos mil veintitrés, lo que pasa es que también hay otro artículo, la constitución peruana que señala que el presidente jura el veintiocho de julio del año en el cual es electo. Entonces, si se produce en diciembre, tendríamos que esperar hasta julio para que juramente, y eso se hace porque el veintiocho de julio es el día y la independencia del Perú, ¿no? Claro. Entonces, habría que hacer varias reformas electorales, hay que hacer varias reformas políticas, y eso implica que sean dos legislaturas ordinarias, extraordinarias. Y eso toma su tiempo. Ordinarias, pero eso sí se podría hacer. Pero el esquema que le he señalado de los pasos, los requisitos, eso si queremos unas elecciones transparentes y justas, evidentemente, en poco tiempo no se podría hacer. Con eso me quedo, congresista, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. No, no, le agradezco a usted el honor de que me llamen y conversar con hermanos del Ecuador. Muchísimas gracias, esperando que se resuelvan los problemas y la crisis política y social en su país. Muchísimas gracias.